...de cuatro personas, posiblemente implicadas en el secuestro y homicidio de un joven, quien fue encontrado sin vida el pasado 9 de junio en la alcaldía Xochimil. En una primera acción, el 11 de julio, la Policía de Investigación y personal de la Secretaría de Marina capturaron a uno de los probables participantes en el secuestro y homicidio de la víctima, identificados por Fernando M., a quien se le aseguraron diversas dosis de narcóticos. Posteriormente, y derivado del análisis realizado en los videos de seguridad obtenidos por la Policía de Investigación, se ubicó un automóvil compacto con placas de circulación E-58-A-E-G, utilizado como servicio particular de transporte de pasajeros a través de una plataforma digital, mismo que interceptó el vehículo de la víctima el 4 de junio. Por lo que el pasado 12 de julio se cumplimentó una orden de aprehensión en la alcaldía de Coyoacán por el delito de secuestro, en contra de una persona identificada como Daniel M., registrado en la plataforma digital de la aplicación, como socio conductor del citado vehículo. A partir de las declaraciones del detenido, se identificó una tercera persona, Oscar M., quien condujo el auto que interceptó a la víctima. Según declaraciones de Daniel, inventó su auto que implicado, quien lo usó durante el periodo en el cual se llevó a cabo el secuestro y homicidio de la víctima. Por lo anterior, ayer fue detenido Oscar M., en la alcaldía Miguel Hidalgo, quien a partir de la información recabada por la Policía de Investigación, posiblemente se encontró el pasado 4 de junio, en las inmediaciones de la colonia Enaltepepa, alcaldía Tlalpa, así como en la Escuela de la Víctima. Gracias por ver el video.